Olvídame si ya no me quieres Olvídame no dañes mi corazón Ya me enfadé, me merece, me rechaza ¿Para qué seguir diciendo ya no hay amor? Te pido un beso y me das la espalda Quiero abrazar y desaparecer Inventas leídos para marquiar y ser Sigo rogándote y más de crecer Olvídame, ignórame, acepto reclamos Y amor algún día te ha hecho falta Cambié mis modales para que me amaras Falló la estrategia de mí, te hurlabas Llorando mis quejas, tú me lastimabas Olvídame, ignórame, acepto derrota Ya me pareció, perdí la batalla No quiero que sigas, viéndote en mi cara Y llorando te pido aunque sufra mi alma Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, ignórame, acepto reclamos Y amor algún día te pido Y amor algún día te ha hecho falta Y amor algún día te ha hecho falta Olvídame, perdí la batalla Olvídame, ignórame, acepto derrota Olvídame, perdí la batalla Perdí, 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 perdí ¡Gracias Bizim Hoy bicy ci information